Qué bonito, eh, Juan. La verdad es que es de las casas más bonitas que he visto. Y mira, esta es la tumba de mi mejor amigo. ¿Quién? El puerco araña. Nooo, ¿puerco araña? ¿Qué era, un puerco? Sí, araña. Creo que el nombre es muy descriptivo. Madre mía, cerdo. Espérate, espérate. ¿No será así como se llamaba Spider Cerdo en Latam? Ajá, el puerco araña. Ah, la verga, puerco araña. Era hermoso, eh. Spider Cerdo mola más, lo siento mucho. Ajá, Spider Cerdo. ¿Cómo que Spider Cerdo? ¿Spider Cerdo? ¿Cómo le dicen a Spiderman? ¿Spider Hombre? Nooo. No, Spiderman. Por eso, ¿cómo que Spider Cerdo? Pues Spider Cerdo... Una palabra en inglés, otra en español no tiene sentido. Claro que sí. O sea, para eso ya le ponen Spider Peek, ¿no? Pero, ¿puerco araña? Cuando tú lees puerco araña, no piensas en Spiderman. Claro que sí. Es una araña normal, en plan que trepa y ya está. Porque se te viene la cancioncita de... ¡Puerco araña, puerco araña! ¡Puerco araña! Spider Cerdo, Spider Cerdo. ¿Cómo era? Botella o algo así. ¿Qué dices? O botellín o algo así. Si es cierto, gente, lo podéis buscar en Google. Que no es mentira. Busco robotín o no aparece nada de Doraemon. Gato cósmico me gustaba más. Gato cósmico. Bueno, era Doraemon el gato cósmico. ¡Cantimplora eso! ¡Gigante! ¡Gigante se llamaba cantimplora! Te lo juro, Juan. Búscalo en Google. Creo que es la traducción del japonés el nombre, ¿eh? Pero a ver, así es como se llamaba la primera temporada o algo así. Después lo cambiaron. Rubio, es que puedes darle al shift. Ah, ¿no sabes hacer parkour? No le sabes, no le sé, no le sé. Mira, el parkour está chido porque si tienes paredes diferentes puedes subir muy alto. A ver, por ejemplo. Sí, espérate que se me ha bajado. Vamos a hacerlo abajo, vamos a hacerlo abajo. Aquí, por ejemplo. Ajá. Vale, vale, prácticas de parkour. Entonces, aquí, tú saltas primero. ¿A este consigo? A este, pam, y puedes saltar al otro. No puedes saltar dos veces en la misma pared. Ajá. Y luego, salta ahí, eso. ¡Wow! Ajá. ¿Qué dices? Yes, sir. Y así puedes llegar, siempre y cuando haya varias paredes, puedes llegar a donde quieras. Y, para bajar, mantener el shift más hacia abajo. Ah, sí, ajá. Ah, vale, vale, a ver. Si mirad hacia abajo, creo que vale igual. Sí. Míralo, míralo, míralo. ¿Ah? Oño, míralo. Mira, mira. Spider araña, spider araña. ¿Cómo, spider araña? Spider araña, grido. Eso sí que no tiene sentido, eh. No tiene sentido. No tiene sentido.